Bueno, pues acaba de acabar el encuentro, victoria del Real Madrid por tres goles a cero, con goles de Joselu, Juth Bellingham y un golito y una asistencia de un espectacular Brahim. Si el FC Palancas no atraca, no roba hoy al Gerona, seremos campeones de liga. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos. Campeones, campeones, cantaba el Estadio Santiago Bernabéu al finalizar el partido frente al Cádiz. No, esta victoria del Real Madrid por tres goles a cero, deja la Liga a un paso, deja la Lirona a un paso. Y si no es esta jornada, la próxima, seremos campeones de esta liga putrefacta de Negreira. El FC Barcelona juega en pocos minutos frente al Gerona y si hoy no consigue la victoria, si hoy los hijos de Negreira no le vuelven a echar una mano, seremos campeones de liga. Un once titular que sacaba hoy el bueno de Carlo Ancelotti, pensando en lo que más le importa al Real Madrid, como son esas semifinales del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu frente al Bayern de Múnich. Ese auténtico partidazo de tú a tú entre los dos grandes de Europa que estamos a un pasito de esa final. Pues hoy había muchas novedades en el Bernabéu, había muchas ganas de ver la vuelta de Thibaut Courtois, de Arda Guller, de Brahim Díaz y compañía. Y Ancelotti salía con Courtois en portería, Fran García, Nacho Eder Militao y Dani Carvajal. El centro del campo era para Camavinga y Luka Modric, que eran secundados por Dani Ceballos, Brahim Díaz y Arda Guller. Y José Lumato arriba, ¿no? Un once plagado de suplentes, un once plagado de novedades, en el que la vuelta más significativa era la de Thibaut Courtois. A la portería, 350 y pico días después, volvía a ponerse las botas en el Santiago Bernabéu. El bueno de Thibaut Courtois, que tuvo una actuación hoy muy, muy, muy buena, la verdad, sacando un par de balones o tres muy buenos a los jugadores del Cádiz. El más destacado es un mano a mano con el delantero del Cádiz, que se planta delante de la portería. Solo a placer frente a Thibaut Courtois, que sale con ese cuerpo que tiene abriendo las manos, tapando toda la portería. Y le saca ese mano a mano al delantero del Cádiz y todo el Santiago Bernabéu, gritando Courtois, Courtois. No, veremos a ver qué pasa finalmente si el Real Madrid llega a esa final de Champions. Ya ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que el próximo partido frente al Bayern lo va a jugar Andréi Lunin. Pero veremos si el Real Madrid llega a la final, qué decisión toma. No, porque hoy Thibaut Courtois en la portería se le ve esa grandeza y esa seguridad que transmite al equipo. Un equipo que en la primera mitad, la verdad, no conseguía generar muchas ocasiones. Tenía el control del partido totalmente, pero no conseguíamos terminar de derribar la puerta del Cádiz. Que se estaba dedicando a defender y a intentar salir a la contra. Pero el Cádiz, la verdad, que es un equipo que está totalmente hundido. No consiguen marcar de cara a portería. El delantero del Cádiz lleva apenas cinco goles. No conseguía salir a la contra. Y el equipo de Pellegrino lo único que se dedicaba era defender y a ver si conseguía cazar alguna. Aunque en la primera mitad las mejores ocasiones fueron para el Cádiz. Luego ya en la segunda mitad cambió la cosa el Real Madrid. Se puso más serio, metió una marcha más. Salíamos a por el partido. El equipo sabía que había que ganar para intentar cerrar la liga. Cuanto antes y llegaba ese primer gol de Brahim Díaz. Que es una auténtica obra de arte el pase que le mete Luka Modri. Que estaba rodeado de cuatro defensas. Y cómo se gira Brahim. Cómo se cambia el balón de pie y pone el balón en la escuadra inalcanzable para el portero del Cádiz. Un auténtico golazo que ponía patas abajo al Santiago Bernabéu. Y que servía para abrir el partido. No, al Cádiz ya no le quedó más remedio que estirarse. Ya no le quedó más remedio que salir un poco de la cueva. Para intentar conseguir, aunque fuese un empate, debido a la delicada situación que tiene el Cádiz en esta liga. Que está luchando ahí por no descender. Apenas tenía presencia en el partido el Cádiz. Y en la segunda mitad, Carlo Ancelotti empezó a mover el avispero. Y a dar minutos a esos jugadores que van a ser titulares frente al Bayern de Múnich. No, pues en el minuto 65 entraba el bueno de Yud Bellingham por Arda Guller. Luego hablaremos un poquito del jugador turco. Porque ha dejado detalles muy buenos. Y en apenas dos o tres minutos que llevaba en el campo el bueno de Bellingham. Una jugada también de Brahim por la banda. Le metía una asistencia al jugador inglés que remataba a placer con la pierna derecha. Y marcaba ese 2-0 que daba totalmente ya la tranquilidad al Real Madrid. Ojo con Yud Bellingham que parece que va a pelear por el pichichi de la liga hasta el final. No, se ha puesto a un golito del que va primero. Yud Bellingham ha vuelto ya a marcar. Y ha estado sobre el terreno del juego durante media hora más o menos. Y ha hecho muy, muy buenos minutos. Luego también entraban Vinicius Jr. y Fede Valverde por Camavinga. Y Brahim Díaz. Un Brahim Díaz que hizo un auténtico partidazo hoy también. Lo voy a dejar para el final a Brahim y Arda Guller. Porque el tercer gol del encuentro es una contra del Real Madrid del Ibron. Un remate de un jugador del Cádiz que sacaba muy bien Thibaut Courtois. Como saca la pelota Vinicius Jr. y se mete Nacho. Nacho una carrera de 70 metros para ponerle el balón en bandeja. José Lumato que marcaba el 3-0 a placer. No, qué jugada de Nacho. Cómo peleó ahí en el último minuto por arañar otro gol. No, un Nacho que según llegan las informaciones de muchísimos medios de comunicación. Parece ser que va a ser la última temporada en el Real Madrid rumbo a la MLS. Bueno, pues un partido muy placentero para Madrid que estaba clarísimamente pensando en esa eliminatoria frente al Bayern. Pero los minutos de los jugadores que han disputado menos encuentros esta temporada los han aprovechado. Arda Guller cada vez que toca la pelota deja destellos de calidad. Deja siempre una calidad increíble. Sus pases, cómo se desmarca un par de driblings que hizo en la primera mitad yéndose de varios jugadores del Cádiz. Tiene muy buena pinta este chico. Veremos a ver la temporada que viene, aunque Encelotti ha confirmado que va a continuar en el Real Madrid. Veremos a ver qué minutos puede disputar el bueno de Arda Guller la temporada que viene. El mejor del partido para mí ha sido Brian Díaz que en la primera mitad volvió loco al jugador desde el Cádiz. En la segunda mitad también con esos driblings. Un montón de jugadas dentro del área que estaban a punto de ser gol para el Real Madrid. Y luego marcando ese auténtico golazo, esa pelota que pone en la escuadra desde fuera del área. Dando la asistencia a Yuz Bellinga. También Luka Modric hizo muy buen partido. Jugó los 90 minutos. No se le notó ni mucho menos bajones físicos ni nada. La verdad que, como he dicho antes, el Cádiz hoy no plantó cara. Es un equipo que está pasándolo muy mal este año. No tiene un gol. Tiene jugadores de muy poca calidad. El mejor jugador del Cádiz fue Fali. El defensa que hizo, la verdad, un auténtico partidazo. Si no llega a ser por él hoy el Real Madrid mete cinco o seis goles. No, Fran García muy bien también. Carvajal también muy bien. Eso que el otro día no jugó frente al Bayern de Múnich. Y ha jugado titular todo el partido. Yo creo que sin lugar a dudas en la vuelta para el Bernabéu va a jugar titular. Dani Carvajal, la pareja de centrales, muy bien también. Aunque Eder Militao sí que es verdad que ha tenido un par de fallos en el encuentro. Que si no llega a haber sido el Cádiz nos podían haber costado un disgusto que otro. No, yo creo que Militao se está notando muy bien físicamente. Se está notando sin molestias. Y yo creo que siempre ha basado su juego en esa potencia física. Siempre se ha confiado mucho debido a sus características físicas. Esa potencia que tiene. Y hoy se ha confiado en un par de balones con el delantero del Cádiz. Que les podía haber costado un disgusto al Real Madrid. Dani Ceballos hoy ha sido para mí nuevamente. Yo no sé si es que estoy obsesionado con él o no. Para mí ha sido el peor del partido. No ha hecho prácticamente nada. Ha tocado cuatro balones muertos por ahí por el centro del campo. Sin ganas y sin actitud en mi opinión otra vez. Tampoco ha sido el partido lamentable que hizo el otro día. Pero bueno, ni mucho menos ha aprovechado los minutos para intentar ganarse su continuidad en el Real Madrid. No está más fuera que dentro. Suena para el Atlético de Madrid. Veremos a ver qué pasa con Ceballos. Pero está fuera del Real Madrid sin lugar a dudas. José Lumatu fue una isla ahí arriba. No le llegaban apenas balones. Y eso que Fran García le centró muchísimas pelotas. Pero no tuvo ocasión de aprovechar ese juego aéreo tan potente que tiene. Aunque al final marcó ese golito. Se va con ese golito el bueno de José Lu. Que seguro que le da confianza para afrontar lo que queda del resto de Liga. Y oye, quién sabe si a lo mejor tiene que aparecer algunos minutos en Champions. Bueno, pues este ha sido mi resumen así en caliente de este 3-3 Real Madrid-Cádiz 0. Un partido que nos deja a un paso de sentenciar la Liga. Está a punto de empezar el Gerona Fútbol Club Barcelona. Veremos a ver qué sucede ahí. Pero si el Fútbol Club Barcelona no es capaz de ganar el encuentro. El Real Madrid será campeón de Liga. Y si no, pues para la próxima jornada. Bueno, dejadme en comentarios qué os ha parecido este muy buen partido de nuestro Real Madrid. Y por supuesto, un pedazo de like si ha gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.